bueno gente ya estamos con la nueva skin de momia que está bastante interesante por esto supongo que será por lo de halloween no supongo que sí porque si no díganme en los comentarios que opinan qué puntuación del 1 al 10 le dan yo le doy un 66 está bien no no me parece una skin del otro mundo pero tampoco la gente que sea mala es un traje normal está bien si ven cosas raras en la pantalla es el programa de rey ser que una vez más lo estaba abriendo justo no veo nada raíz ser siempre es que a ver es la primera partida es la primera partida y vamos a ver qué sale me olvido de abrir porque lo de raíz se tendría que abrir solo si no yo después no puedo me olvido que yo cuando veo que no puedo agarrar las cosas porque lo agarro con el botón del mouse no anda sino el botón siempre pasa lo mismo siempre pasa lo mismo ya no me puede tocar estas armas dos no por favor la momia dama la suerte no hoy para tanto que lo hace tanto que lo seguí sigilosamente y mi granada no llegaron no está ahí uy casi me mata bien este es el peor artilugio que vi en mi vida mira la soma que tenía bueno me venda no más no hace falta el botiquín vamos a agarrar balas escopeta táctica escopeta azul bien necesitan por una nueva escopeta y una dorada o algo así podrían poner una de terrena de terrena una una escopeta nueva así que sea como la táctica pero no sé dorada o algo o otra totalmente distinta porque si no sea como que aburre hace mucho no me tiene armas nuevas no se están esforzando mucho la verdad últimamente bueno ya hace ya hace varios meses hace varias temporadas que no se esfuerzan pero estaría bueno ahora algo en esta casa al cofre en esta casa tenía de todo pará me llegaba a dar pensé que me iba a dar la granada por eso yo iba a quejarme porque pensé que la granada me daba bien hubo un cohete no hay nada no podría agarrar el cuatriciclo este tengo bastante material no sé muy bien por qué odio el nuevo sistema de manejo de los vehículos de este juego no me gusta para nada que sea así y esa arma es horrible y esa arma es horrible bueno esta arma está saca demasiado necesito escudo un bot bueno bot número 2 aroma ah ah no 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 vamos Day o Eh, pará, ¿qué hace? Tira esa ericción ahí. Qué lindo. Cómo atraviesan todas las construcciones. Qué lindo. Uy, ese escopetazo. Lo estaba midiendo. Este era un típico jugador pro de estos que construyeron demasiado rápido y todo, pero... Si no disparas, cómo que no. El PvP no se gana, lo mataron justo. ¡Ve! Muchos bots buggeados, eh. No sé qué está pasando en este juego. A ver si veo alguno. Construcciones por todos lados. Eh, eh, eh. Allá. Era construcción azul ahí arriba también. Así que puede que haya alguien por ahí. La explosión del auto no hace nada. Ahí está. Lo ayudé a matar el otro, una pena. ¡No! ¡No! Viste, te dije que había uno ahí arriba, eh. Aunque me podría haber matado tranquilamente. No sé por qué tardó tanto en empezar a dispararme. O tal vez no me veía, está bien. Bueno. Quedan seis. Voy a agarrar el... ¿Cómo se llama esto? Este. Listo. Ahora sí. Podemos saltar. A ver, a ver, a ver, a ver. Bien, ahí hay uno. Yo no entiendo. Yo la verdad. No entiendo. A esta gente. Voy a seguir sin decir nada. Igual, si bien, había uno más arriba también. A ver. Sí. Yo no le había visto a este. Y después vi al otro, pero ese estaba obviamente más lejos. ¡No! Se me trabó el cerebro ahí. No, ¿cómo estoy? No, no, no. Estoy fallando mal, eh. Bueno. Está claramente, al igual que yo, está muy lagueado. O sea, tenemos los dos un millón de ping más o menos. Pero. Realmente, él no está fallando en los tiros, yo sí. No le di ninguno. Podría... Tuve bastantes oportunidades para darle un tiro. Y fallé todo. Está ahí arriba, supongo. Espero que no haya nadie por acá campeando. Porque si no, ya estoy muerto. No quiero hacer mucha construcción para que no me vean, en realidad. Por si hay alguien. Pero bueno. No pasa nada, estamos vivos. Hicimos bien en irnos. No sé si seguirá ahí arriba. Venía también la partida. Obviamente, voy a volver. Está acá arriba. No. Está acá abajo. No le debería aparecer la señal de que estoy acá. No. Y no se lo espera, obviamente. Lo distrajo el bote de adelante. Queda uno solo. Queda uno solo. pero bueno gente hoy probamos la nueva skin dígame qué les parece y nada espero que les haya gustado un me gusta se agradece un montón en el siguiente vídeo hasta la próxima adiós